Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les habla su amigo el Dr. Alberto Calvo Quirós. Hoy día vamos a hablar de las complicaciones en las operaciones de los párpados, en las complicaciones de blefaroplastia. Vamos a ver. La blefaroplastia es la cirugía de párpados en que se retiran las bolsitas y el exceso de piel. ¿Se acuerdan? Hemos hablado hace poco en este video. Véanlo por favor. Hoy día no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cinco complicaciones que se presentan. Vamos a hablar de la complicación más leve hasta la más grave. La más leve son las infecciones. Se pueden presentar. Hay que tener mucho cuidado al operarse. Por ejemplo, se operan hoy día de la blefaroplastia y a los tres o cuatro días su ojito amanece rojo e inflamado. Puede ser una infección. Acuda a su cirujano y el cirujano le va a aconsejar usar algunas cremitas o usar, por ejemplo, hielo o algunas gotas o le va a cambiar la medicación. Es una complicación que no es tan frecuente, sin embargo, puede suceder. Se soluciona siguiendo lo que le diga a su cirujano. Segundo, son las cicatrices retráctiles o las cicatrices que jalan un poco. ¿Qué significa? Lo han operado de la blefaroplastia, pero después de un par de meses, usted siente que su ojo le jala y se toca. Sobre todo esto sucede en el párpado superior. Se toca la cicatriz del párpado superior y usted la nota muy gruesa y siente que esa cicatriz se está poniendo fea y le pica. Entonces le jala. Es una complicación que puede pasar. Depende mucho de las características de la piel de la persona. Mientras la persona tenga la piel más gruesa o la piel más oscura, es más frecuente que pase este tipo de complicaciones. Una piel morena o muy trigueña es más frecuente que una piel blanca o muy blanca. ¿Qué se puede hacer? Va usted a acudir a su cirujano, le va a preguntar, ¿hay cremas que le pueden solucionar? ¿Se puede infiltrar con un corticoide que le va a ayudar a disminuir esta cicatriz? O se puede usar láser. El láser también ayuda a mejorar ese tipo de cicatrices hipertróficas. De todas maneras, así no haga usted nada. Esta es una complicación pasajera. El párpado es una zona con la piel muy delgadita y lo normal y lo que sucede en el mayor porcentaje de veces es que así sucede esto de estas cicatrices que se ponen gruesas. Más o menos a partir del cuarto, quinto y hasta en el sexto mes, esa cicatriz ya va a ver prácticamente desaparecido y no se va a notar. Se ven a los pacientes después de seis meses que la cicatriz prácticamente, así haya sido gruesa un tiempo, es prácticamente invisible. Entonces esa es la dos. Primera, infecciones. Segunda, cicatrices hipertróficas. Tercera complicación, el ectropion. Ectropion quiere decir que se ve el globo ocular más de lo que se debe ser. Más o menos es eso. ¿Qué sucede? Antes, más que ahora, se utilizaba la cirugía abierta de párpado inferior para retirar, se retiraba la bolsa y se hacía un corte debajo de las pestañas para retirar no solamente la bolsa, sino sacar un poquito de exceso de piel. Pero la piel del párpado inferior es una piel muy delgadita y a veces el cirujano exagera y saca mucha piel para tratar de dejar menos arruguitas posibles. Pero si hace eso, hay algo que se llama ectropion. El párpado queda abierto, queda abierto, queda así, queda abierto, como estoy haciendo. Entonces, lo que va a suceder es que la persona va a sufrir de ojo rojo, de hipersensibilidad ocular, o sea, va a sentir como una molestia permanente, se le van a secar los ojos mucho y es una complicación. Esa complicación es cada vez menos frecuente. Nosotros ahora hacemos, muchos cirujanos, la cirugía transconjuntival. Se retiran las bolsas que tenemos aquí por dentro del ojo, no queda ninguna huella. Y yo personalmente, para mejorar esa piel que queda un poco laxa o con un poquito de arruguitas, hacemos láser CO2 fraccionado o láser de CO2 de bisturí que es más permanente. Y ya no se presenta este problema de ectropion. Pero si se presenta, ¿qué podemos hacer? Se hace una cirugía de reparación. Se llama cantopexia, consiste en cortar en el rabito del ojo algo que se llama el tarso del ojo y lo estiramos. Es como jalar un elástico y estirar. Hacemos esto y al hacer esto, se soluciona ese problema. Es una cirugía correctiva que debe ser hecha por un cirujano que tenga experiencia en este tipo de cirugías. Entonces, esa es la número tres. La número cuatro es el retiro del exceso de piel, pero en el párpado superior. Entonces, ¿qué pasa si cuando retiramos la piel del párpado superior, que esa es la cirugía, normalmente es lo que hacemos, se retira mucho. El ojo no cierra adecuadamente. Entonces, cuando la persona cierra el ojo, se queda una apertura de uno o dos milímetros o tres milímetros. Es decir, no está cerrado completamente. Y cuando duerme, está con el ojo abierto la persona. Eso también causa sequedad ocular, causa el ojo rojo y causa inconvenientes. Al inicio, y dependiendo de la cantidad de piel que se haya retirado en exceso, lo que recomendamos a la persona para solucionar este problema es que se haga masajitos. Que se haga masajes. Como la piel está delgadita, le puede ganar a ese retiro de exceso de piel haciéndose masajes, o sea, empujando el párpado hacia abajo durante un mes, dos meses o tres meses. Y eso va a hacer que después de ese tiempo el párpado cierre adecuadamente. Es una complicación que también tiene corrección quirúrgica cuando es un exceso. Personalmente, no hemos tenido que llegar a esos excesos en pacientes que han venido con ese problema, sino solamente les hemos aconsejado que sean esos masajitos que han sido suficientes. Entonces hemos visto cuatro complicaciones, acuérdense. Infecciones, cicatrices, electropion cuando se saca el exceso de piel en el párpado inferior y el mal cerrado del ojo cuando sacamos en el párpado superior. Y la otra complicación y la que es más grave y que sucede en uno en cien mil casos, o sea, son muchos casos para que se presenten y cada vez esta estadística es menor, es la amaurosis o ceguera. Sucede sobre todo cuando se opera el párpado inferior que hay que tener mucho cuidado con el párpado inferior en sacar las bolsas porque ahí hay muchas venitas y vasitos y arteritas que son delgaditas pero pueden sangrar. Y por eso el cirujano tiene mucho cuidado al operar el párpado inferior porque si deja un vasito sangrante esto se va a hinchar, como cualquier hematoma. Pero ¿qué sucede cuando operamos y hay un hematoma en el ojo? El ojo está dentro de una cavidad de la cuenca del ojo, de la cuenca, o sea, de un hueso. El ojo es este y está dentro de un hueso, pero cuando hay un sangrado dentro de acá no tiene a dónde irse. Se va a llenar toda esta cuenca y como es un hueso, ese hematoma no es que se hinche y ahí ya pasa, no, sino que empieza a presionar. Y empieza a presionar el nervio óptico. El nervio óptico es por el cual en realidad vemos, es el que transmite los mensajes del ojo al cerebro y del cerebro al ojo. Y es por donde las imágenes llegan al cerebro. Si ese hematoma es tan grande que presiona el nervio óptico y no se soluciona, en varias horas el nervio óptico va a perder su función y la persona puede quedar ciega. ¿Tiene solución esto? Sí, pero tiene que ser solucionado rápido. Hay modos quirúrgicos, el subcirujano va a entrar y va a solucionar esto. Lo bueno es que cuando se soluciona no queda prácticamente ninguna marca porque se hace por un costadito del ojo y se puede solucionar sin conveniente para la persona. Lo malo es que si se deja pasar por alto, esta compresión del nervio óptico puede ser que haga una ceguera permanente. Entonces, esa es la complicación más grave. Y lo que deben tener presente para evitar estas complicaciones que son solucionadas por su cirujano plástico es eso. Que les opere un cirujano plástico de experiencia. Y me olvidaba, la última complicación. Este es el plus. Como ahora hay tanta cirugía láser, el láser en la zona del párpado queda muy bien, pero en algunas personas pueden quedar manchitas. Unas manchitas que no se preocupen, que después se notan los primeros meses, dos, tres meses, a veces se notan dos semanas, pero a veces en algunas personas por las características de su piel y generalmente después de tres, cuatro o hasta seis meses desaparecen. Entonces vimos cinco complicaciones frecuentes e infrecuentes de cirugías de párpados. Se despide de usted, su amigo, el doctor Alberto Calvoquiroz, cirujano plástico.